Hieren los huesos ¿Cuándo fuimos a los pulques en una vespa y dijiste que te daba miedo ir en motocicleta? ¿Cuándo nos sacamos fotos o al cocinar en la casa llena de humo? ¿Cuándo reías fuerte y sospechabas que podrías despertar a Manuel? ¿Con tus gemidos esas veces que traías, dejabas o te llevabas ropa? ¿Cuándo pintabas caras en una pared de mayorazgo? ¿O al ver de caminar de Garibaldi ermita con la mochila llena de drogas entre prostitutas y policías? ¿Cuándo me acariciabas sin miedo, con la vena hinchada de tu frente palpitando orgullo? ¿Cuándo no te enojaste después de que destrocé tus botas? ¿Cuándo me acariciabas siempre que venías de tan lejos a verme? ¿Cuándo te vi vomitar y te besé? ¿Esa vez que pusimos las lenguas en el ojo uno del otro? ¿Cuándo tocaba con mi nariz tu barba y la vez que lloraste al poner una canción? ¿Cuándo perreaste un poquito al escuchar otra? ¿Y sobaste mis patas al lamer la herida que tienes en la axila luego de lanzar una pelota que se olvidó bajo la cama? Tal vez fue ese momento cuando intentaste anunciar algo, pero no comprendí si floreció un pacto o una orden. Aunque me desdoble entero, la verdad me cuesta tanto. No lo entiendo. Algo intentabas decir y ese algo me gustaría no fuera una confirmación del efímero porque soy un animal que ya no es bravo. Indeseado, en esos sitios donde quise hacer hogar o familia. Algo, me quisiste hacer saber y no logré descifrarlo. Aunque no importa, porque las cosas que también sí sé es que el abandono te regala su promesa de amor con una patada en el hocico.